Por lo tanto, señor Castro, es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted, que entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños, me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carriles. Una cosa es que un terrorista delincuente entre a un país, compró una cédula falsa en El Salvador. Otra cosa es que usted tome la palabra y en este foro, acuse al gobierno de El Salvador de estar protegiendo estos actos criminales. Eso es absolutamente intolerable, especialmente viniendo de usted. Hemos tenido paciencia con usted, señor Castro. El año pasado usted acusó a mi gobierno de estar preparando de que mi gobierno estaba protegiendo e involucrado en un asesinato que se iba a perpetrar contra el señor Chávez. Hemos tenido paciencia con sus declaraciones. Pero lo que usted ha hecho hoy aquí es absolutamente intolerable. Nosotros, nuestro gobierno, jamás, y yo como presidente jamás, nos vamos a poner de lado del terrorismo. Sabemos que los terroristas ocupan nuestros territorios y estamos dispuestos a ayudarle. ¿Ayudarle a quién? ¿Ayudarle a Cuba y al pueblo cubano a que termine estos actos? Y que si hay un peligro para Cuba, siempre nos hemos ofrecido ayudar. Pero que usted me acuse a mí, en este foro, de que yo tengo responsabilidad, en el caso de Luis Posada Carriles, después de que usted tuvo tan cruel, sangrienta e inaceptable responsabilidad en la guerra del Salvador, es absolutamente intolerable.